¿Para qué volver a intentarlo? No, esas cosas del amor no fueron para mí Mejor me voy, aunque me duela aceptarlo Tal vez no fui para ti el amor que tanto has deseado Solo el tiempo lo dirá, cada quien en su lugar Me voy, porque tú te mereces quien te quiera más que yo Alguien quien de verdad te entregue todo su corazón Y que no te haga falta en las noches como yo Mejor me voy, porque me duele tanto estar en esta situación Sería más fácil que te olvides de mi amor Para que ya no sufras más por mí Te digo adiós ¿Para qué volver a intentarlo? Esas cosas del amor no fueron para mí Mejor me voy, aunque me duela aceptarlo Tal vez no fui para ti el amor que tanto has deseado Solo el tiempo lo dirá, cada quien en su lugar Me voy, porque tú te mereces quien te quiera más que yo Alguien quien de verdad te entregue todo su corazón Y que no te haga falta en las noches como yo Mejor me voy, porque me duele tanto estar en esta situación Sería más fácil que te olvides de mi amor Para que ya no sufras más por mí Te digo adiós Mejor me voy, porque tú te mereces quien te quiera más que yo Alguien quien de verdad te entregue todo su corazón Y que no te haga falta en las noches como yo Te digo adiós